No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella De enfermo... Hola Hola Y padre mío Que te conozco Bueno, pues para mí es difícil decir un texto Porque son muchos los textos que en la Biblia me llaman la atención Y me gustan Quizá ese de Juan cuando Jesús dice Pues sois mis amigos Ya no sois siervos Os envío Ese es bueno Luego los del profeta tanto Isaias como Jeremías Desde el seno de tu madre Y luego hay otro que también subrayaría Es el de la mirada de Jesús sobre la multitud Cuando dice que le da compasión Entonces esa especie de ternura de Jesús Siempre me ha llamado mucho la atención Y el último rápido es el de San Pablo San Pablo para mí ha sido siempre No sé, pues un apóstol admirable Por su vivencia de Jesús Y por el celo apostólico que tenía De querer anunciar a Jesús Eso me ha motivado siempre mucho Pues hombre, los jóvenes mismos Para mí han sido siempre como Llamada de Dios Y lo son todos los días O sea, me doy cuenta cuando subo por la mañana Pues a oración de la mañana A estar con ellos A hacer la oración No sé, les saludo con gusto Y además veo a su salud también Y no sé, siento en cada uno de ellos Que son como llamadas Que Dios nos da Que me da Como para cada día No sé, pues intentar acercarles a Jesús Que me parece que es la cosa más maravillosa Que puedo hacer yo en esta vida También, bueno, ya mirando al mundo Pues son tantas situaciones De pobreza De violencia De injusticia Cuando la gente sufre Yo creo que no hay derecho Y hay quien hacer lo posible para arreglarlo Por ejemplo, el problema del hambre del mundo Para mí Es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención Y que yo creo que casi todos los días Me acuerdo Lo recuerdo en las clases Hablo E intento motivar Pues para que nos movamos en torno a ello Porque creo que Lo podemos resolver Y sobre todo Yo creo que En estas cosas Y en este mundo Hay que ser Si somos hombres Y mujeres de fe Hay que tener esperanza Y confianza De que el mundo va a mejorar Porque Dios está presente en el mundo Actuando a través de nosotros Y a través De tantas cosas Como ahora está pasando Con ese volcarse solidariamente Hacia el ti Por ejemplo Pues hombre Cuando me haces esta pregunta Yo me gustaría enseñarte esta imagen Y a todo el que quiera verla Que la vea Esta imagen Este icono La encontré En Tese En el templo Cuando nos decíamos oración Me acuerdo que el día Que lo vi sobre la columna Me quedé mirándolo Un largo rato Y me pregunté ¿Por qué? Y es que en el fondo Yo me sentí así En mi vida me he sentido así Me siento así Por eso estoy muy agradecido Y contento Feliz de ello Siento a Jesús Que es mi gran amigo Que con su brazo Sobre mi hombro Me dice Te quiero Te amo Te apoyo Cuento contigo Y contigo quiero anunciar al mundo Pues mi buena manera Quiero que seas mi seguidor Respuesto Y por ello pues No se me siento Ni a gusto ¿Qué consejo daría A cualquiera que quiera Encontrarse con Jesús Es seguirle? Pues mirad Miradle En esta imagen Como es Para ti es así Y luego pues bueno ¿Qué hay que hacer con Jesús? Pues escuchar su palabra Leer la Biblia Escuchar su palabra Que ahí está Orar Rezar Porque es necesario rezarle Que es el modo de hablar con Él Y sobre todo sentirle En las personas Y en las situaciones Él nos busca por todos los caminos Nos llama Me llama a mí Pues para ayudar A toda aquella persona que pueda Hasta donde llegue Y por eso intento dar con todas mis fuerzas Lo que tengo Y lo que soy Y lo que me han dado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!